El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de River Plate vs Independiente Rivadavia que corresponde a la jornada número 9 de la Copa de la Liga Argentina 2024 así que este partido será transmitido en el país de Argentina a partir de las 9 y 30 de la noche y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo, en Argentina lo podrán ver a través de ESPN Premium mientras que en Estados Unidos lo podrán ver por Paramount+, Fanatics, TGS Sport Internacional como también por FuboTV en los demás países de Centroamérica, Sudamérica como también el país de México lo podrán ver a través de la plataforma streaming de Star Plus como también por Fanatics y AFA Play así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos en la jornada número 10 donde el River Plate estará enfrentando al equipo Independiente mientras que el Independiente Rivadavia estará enfrentando al Deportivo Riestra así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao